Hola youtubers, hola youtubers, muy buenas y continuamos Selecciono un juego para guardar, si ya he guardado, ¿no? Quieres salir menos principal, ¿no? Hola, hola ¿Ya he suscrito? No Salir, 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 volver, salir Creo que lo he cagado No, vale Oh, lo que he visto No, mapa no Menos Fantasmas ¿Puedo ver a las fantasmitas? No Oye, ya había visto Joder, que mareo Aquí, la tienda Uh, tienda Uy, que hay para comprar Hierba medicinal, continuo lo tengo Buah, chaval, estoy... Ah, no, no soy rico Carrete, carrete No me jodas que tengo que comprar carrete para el... No me jodas, tronco ¿Y qué hago si no tengo carrete? Le hago... Un cajón abierto Hay fotografías, ahora las veo Sigamos al... al niño Al niño Al niño, niño, niño Niño, niño, niño Niño, 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 no, niño Ah, mierda ¿Qué hacen las velas encendidas si no hay nadie? ¡Ah, un piano! Esto que es la carta A comer Hola Eh, eh, hierba Ah, mierda Tú, aparece Monstruo 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 Mierda 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 Ya no Ya no Vale Buah Bueno, vamos a leerla Parece importante Solo escribiré algo Son cinco páginas Lo que sea bueno Pero si no escribo todo Ah, lo que será mejor Pero no escribo todo Vale Se leer ya Desaparecerá Si no escribo Olvidaré Si no escribo Lo perderé todo Olvidé el qué Pero todo está llegando a su fin Está cada vez Eh Ah, está cada vez más cerca Lentamente se acerca Desvanec Desvanec Muy bien Mamá, ayúdame Ayúdame Todos me tratan Como a un juguete Parar de sacudirme La Bueno, eso lo añado yo ¿Cómo que? ¡Oh! Hola Hola Busco a mi hermano amado Uh, una cosa ¿Por qué? Ha recogido una lente de poder Explosión ¿Qué? Tutorial Lentes de poder Equipando lentes de poder En la cámara oscura Puedes provocar efectos especiales A los fantasmas En el menú selecciona Equipo Y luego Lentes de poder Encontrar durante Vale Para usar Lentes equipadas Pulsa el botón C Cuando hayas acumulado Suficiente poder Que se consigue Durante las peleas Peleas, sí Puedes cambiar La lente Pulsando la cruz De control Arriba-abajo Vale Guay A ver equipo Vamos a poner La lente Oh He puesto la lente Oye Señor Con la cara Medio tapada ¿Dónde está? Vamos a poner Ah Mierda 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 Niño 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 ¿Dónde estás? 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 Aparece Que no te voy a hacer nada Mira que te doy con la cámara Es que va tan tranquila La Espejo de piedra Oh Que chachi Si muero Uy O sea Sé que si muero Esto me revive Nada Hemos venido A por una piedra Resurrección He recogido cristales azules por 5 ¿Para qué sirven los cristales azules? Explícanoslo Puedo aumentar las habilidades básicas de la cámara oscura Recogiendo cristales azules En el menú Ve aquí Puedo ver la pestaña de capacidades Y elegir mejor Vale Pues nada Lo que tú me digas Capacidades O D He aumentado la cantidad de más O D Que puedes acumular para un ataque Somos derrochadores Absorber Capacidad Joder Aquí hay muchas cosas Y muy poco cristal Me parece a mí Y el top No, no, aquí Mejor Joder, macho Se han dejado todo esto ¿Qué es esto? Hola ¿Me dejas cogerlo? Gracias Eh, ya voy grabada Con una luna nublada Vale Debo tocar No me jodas tronco A la escalera Tomar por culo Al principio ¿Dónde ha aparecido? Panel de guía Estímulo Primero active La palanca ¿Qué? 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 Primero active La palanca De control Del almacén Bajo la escalera Vale Eso es lo primero Pues saliremos Oh, mira Esto es donde Le daba a mis Los dorados Ya que se iba a decir Las bolas de arroz A A Shin-chan Que gilipolleza Que voy a decir Una puerta Mira las máscaras Claro Vale Las máscaras Juegan las de la pared Se parecen las de la foto Porque eso me se ha faltado ¡Ah! ¡Joder! ¡Niño! 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 ¡Joder! Asqueroso de mierda Había jugado Al escondite Con la niña Esta Te voy a dar un guantazo Y te voy a quitar la cara La Sí, la cara también Ábrete Hola No hay nada ahí Una encendería Echa pedazo Bloquea el pasillo Si no hay nada De pasillo ¡Buah! Esa ventana No me gusta ¿Qué dices? ¿Qué está sonando? Hola Vengo en son de paz Por favor Si va a salir algo Que salga ya Por favor Voy con la cámara Campeando A lo probo A lo probo Pero vamos a ver ¿Por qué? ¿Me voy a sonar por la ventana? ¿Por qué? Dejas cogerlo Por favor Muerte de la última Superviviente del caso Hoy a las 10 de la mañana Se ha aumentado Ah, se ha anunciado Que la joven hospitalizada La última superviviente Del caso De la desaparición De masa Que ocurrió En la isla De Rojosimor Ha muerto Murió por un shock Que afectó A su habilidad Física ¿Y qué es lo de Uy, qué es eso? No sé No quiero mirar ¿Cuánto llegamos? 8.2 Que sí, que sí Pero que me preocupa Lo de ¿Qué coño era eso? Ahora estará cerrada Y me tocará ahí Ah, vale Que aparezca por aquí De puta madre Ah, un punto para guardar Ah, joder Puto niño No, ahora aparece el niño Mirad, ahí se va Que no te vayas Ahora va a tirar el carrete entero Vamos a guardar Llegamos 9 minutos Yo creo que Un poquillo más podemos Que sí, salir, salir Gracias Lo dicho Debajo de las escaleras Uh, ya ha abierto Sí, muchas gracias Ya lo sé ¿Cómo que Oh, porque hay una momia Porque hay Porque hay un pájaro Otro trocito Vale Lo leí vosotros, ¿no? Muchas gracias Uno por aquí Y otro por aquí Todo Momia, no te muevas Momia, te has movido Momia, no te muevas Ah, ha hecho una foto Momia Han envuelto un hotel En la follada de la pared No Esta tía es tonta Parece ser el torso de una persona No, es Peter Pan Oye, no tenía que dar algo Torso, no te muevas No te cierres puerta Hola, hola, gracias Ah, pajarito 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 Uh, tiene tetas Torso Torso no tiene brazos Pero bueno Pero bueno ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Está más oscuro normal o...? Oh, como que... Bueno, yo creo que sí Aquí voy a guardar Hola Yo quiero más sustos Hasta luego Adiós